Como una acción de responsabilidad social, el consorcio Magdalena Medio interviene en la intersección vial de la avenida 36 con paso nivel. Nosotros, esta acción es una acción de responsabilidad social de la empresa. Esto no es ningún convenio con la alcaldía, sino simplemente es algo que nos nació a nosotros como empresa, colaborarle a la comunidad para mejorar la movilidad y tener todo lo del tema de seguridad vial. Porque nosotros tenemos dos frentes, entonces pasamos con nuestros vehículos y evidenciamos esto y entonces tomamos la acción. Este lugar presentaba un acto de deterioro y se había convertido en un auténtico peligro para los actores de la vía. Toda la ciudadanía siga apoyándose y acomodando todos los temas para mejorar la seguridad vial. Hasta el momento tenemos identificado esto, que era un punto bastante neurálgico y por el momento solo es esto. El consorcio Magdalena Medio adelanta las etapas 0 y 3 de la Gran Vía Yuma. Nosotros estamos haciendo el proyecto de la Gran Vía Yuma, sector 0 y 3. Esto no lo está haciendo la alcaldía, es responsabilidad social. Es responsabilidad social del consorcio vial Magdalena Medio. Vale decir que la reparación de la malla vial de Barranca Bermeja ya fue contratada por el municipio a un costo de 16 mil millones de pesos.